Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente, yo estoy por aquí, ya sé que no había subido videítos, pero estábamos en Semana Santa, ya ustedes saben. En el video de hoy quería darle las gracias primeramente a todas esas personitas, nuevecitas, nuevecitas, que se han ido suscribiendo a mi canal y por supuesto a todas aquellas que se han ido añadiendo a mi Snapchat y compartiendo conmigo mi vida diaria, porque bueno, ya ustedes saben que yo no hago videoblogs por aquí, pero por allí sí que estoy activa y me encanta, me encanta compartir con ustedes un poquito más así la intimidad. Antes de comenzar quería enviar algunos saluditos a algunas chicas que siempre están allí metidas en todos mis videítos, semana tras semana, y yo eso lo agradezco muchísimo y les quería mandar un saludito porque bueno, porque así quiero hacerlo. Y el primer saludito es para Stephanie Glan, para Carolina Borrero Grueso, para Merche6658, para María Gabriela Bello, Rosa Ipiales, Mari Merma, Catati Catati. Un besito para todas ustedes, y bueno, creo que de vez en cuando voy a estar subiendo algunos saluditos porque sí, porque yo sé que a ustedes también les hace ilusión y es como que una manera de que ustedes sepan que en serio yo las tomo en cuenta y que son muy especiales para mí. Como se pudieron haber dado cuenta en el título, hoy vamos a hablar sobre leches desmaquillantes, emulsiones desmaquillantes o cremas limpiadoras. Yo cuando decidí hacer este video, venía con la intención de mostrarles cuáles son las leches desmaquillantes que yo estoy utilizando en mi rutina facial. Pero en vista de que también han surgido algunas otras dudas y sé que muchas de ustedes las tienen, hoy también quería hablarles cuál era la diferencia entre una y la otra. Para nadie es un secreto que el primer paso para tener una piel preciosa, para tener una piel radiante, luminosa, una piel que respire, una piel que hable por sí sola, es la rutina de limpieza. Y en nuestras casas el primer paso y el de casi todas es de utilizar un gel limpiador o una crema limpiadora que es de lo que hoy vamos a hablar. Para resumir un poquito sobre lo que es una leche desmaquillante, no es más que un producto que lo que hace es emulsionar las grasas, la suciedad, el polvo y todo eso que se nos va acumulando en nuestra carita, ya sea que estemos desmaquilladas. La leche desmaquillante viene en dos fases. En una fase grasosa, en una fase aceitosa o en aceite, que lo que hace es remover todo lo que son las células muertas y toda esa grasa acumulada, ya sea por el maquillaje o por las grasas naturales de nuestra piel. Y la otra fase es la fase acuosa o de agua, que lo que hace es retirar o emulsionar el polvo, la suciedad que se va acumulando en nuestra piel debido a la polución, a la contaminación, a todo lo que está por allí en el aire. Bueno, dicho eso y para resumir un poco lo que significa una leche desmaquillante, más que nada, porque sé que hay chicas que todavía no saben exactamente para qué es una leche desmaquillante, es básicamente un producto que está diseñado para emulsionar todo lo que está acumulado en nuestro rostro, ya sea maquillaje, grasas naturales, suciedad, polvo y todo lo que se acumula en nuestra cara y que forma parte de nuestra rutina de belleza. Realmente, ¿cuál es la diferencia entre una leche desmaquillante y una leche limpiadora? Y la realidad es que no hay ninguna diferencia. Esta diferencia se la han dado las marcas, las empresas que se dedican al sector de la cosmética por cuestiones de marketing para diferenciarse entre unas y las otras, pero básicamente este producto es el mismo ya que cumple la misma función, que es limpiar la piel, emulsionar el maquillaje, retirarlo, preparar la piel para el siguiente paso en nuestra rutina de limpieza. Yo tengo que confesar de que yo no soy para nada amante de la leche limpiadora, de hecho si ustedes me siguen de hace mucho tiempo creo que se los he manifestado en varias ocasiones, pero sin embargo tengo cuatro en mi tocador, por decirlo de alguna manera, y les voy a comenzar a hablar sobre la primera, que es esta de Bella Aurora. Esta es una leche limpiadora y a mí particularmente me encanta muchísimo porque es una leche limpiadora aclarante, contiene aceite de almendra y contiene también extracto de papaya, esto lo que hace es unificar el tono, calmarlo, unificarlo y por supuesto iluminarlo. Es una de mis favoritas, aunque ya digo yo, yo no soy amante de las leches limpiadoras, pero me gustan muchísimo los productos de Bella Aurora porque son bastante respetuosos con mi piel y he utilizado los tónicos, las cremas, las cremas faciales, he utilizado los contornos de ojo, incluso he utilizado por sus protectores solares, a mí creo que me encanta muchísimo, sobre todo es diseñada para aquellas personas que sufren de hiperpigmentación en la piel, así que esta yo en serio la recomiendo muchísimo para las personas que tienen este tipo de problemas de piel. Otra que tengo es esta de Ciaia o Yaya, que ya yo no sé en serio cómo pronuncian esta marca, y es esta de oliva, de aceite de oliva, es una leche desmaquillante, a diferencia de aquella que es una leche limpiadora, pero como ya les dije, es lo mismo. Y bueno, esta es una de mis menos favoritas, la verdad es que yo esta no siento que me haga nada, la verdad es que por el precio que tiene, creo que tiene 3 euros, ya tengo bastante tiempo con ella, de hecho ya me queda poco y espero terminarla pronto, porque a mí particularmente no es que me agrade muchísimo, lo único que me gusta de esta crema limpiadora, esta leche desmaquillante, es el olor, que es bastante fresquito y es más fluida que la de Bella Aurora. Otra leche limpiadora que también me gusta mucho y la tengo en un formato más pequeño de 30 mililitros, es esta de Purlis, y es una leche desmaquillante, una leche limpiadora a base de leche de soja y también tiene té blanco y lotus azul, sí, flor de lotus. Y me gusta muchísimo, esta remueve incluso la máscara waterproof, el maquillaje bastante pesado, lo único que sí que es verdad es que esta limpiadora tiene una textura fluida al momento de aplicársela, aplicársela, pero cuando tú estás trabajando con ella en la piel, se vuelve bastante densa e incluso como pegajosa, así que creo que hay que ser un poco generosa a la hora de aplicarlo en la piel, esta es una marca americana, creo que es de Los Ángeles, si no me equivoco, y la verdad es que a mí me gusta muchísimo, lástima que tengo un formato que no es tan grande, pero si tengo la oportunidad de volverla a tener, no lo dudaría, creo que le daría una oportunidad a la leche desmaquillante porque esta en serio me gusta muchísimo. De las emulsiones limpiadoras, aceites desmaquillantes que estoy utilizando, es esta de Sensilis, creo que es la más cara de las que tengo, y esta está alrededor de 16 euros, la de Pullis está alrededor de 10 euros, la de Bella Aurora también, y la más barata creo que es la de Yaya, que creo que está en 5 euros, pero bueno, esta en particular es un aceite desmaquillante para todo tipo de piel, de hecho todas las aceites, todas las leches limpiadoras que les estoy mostrando, son todas para todo tipo de piel, así que va súper genial. Esta es muy particular porque esta es en formato de aceite, que al contacto con el agua se emulsiona y se vuelve una leche limpiadora. Por Snapchat, muchas de ustedes me estaban preguntando cuál era la manera adecuada de utilizar este producto, porque muchas de ustedes lo tienen y no saben cómo utilizarlo. La manera más adecuada de utilizarlo es aplicándolo por todo el rostro de manera de aceite, ser generoso con el producto, masajear y remover muy bien el producto, y luego cuando hayan removido un poco ya lo que son las grasas, el maquillaje, que ustedes vean que está un poco por allí, entonces lo van a emulsionar con agua y van a terminar de retirar el producto y la piel les va a quedar espléndida. O sea, a mí en serio este producto sí que me encantó, creo que es mi favorito de todos, incluyendo el de Purliss. Y sí, yo en serio lo recomiendo, está bastante bien, ya se ha caído, ahí se va a quedar. Y bueno, chicas, esto era lo que quería compartir con ustedes, yo en serio espero que les haya servido de mucho este video y que haya resuelto alguna de sus dudas. Cuéntenme qué productos utilizan ustedes a la hora de desmaquillarse o de limpiarse la cara, si utilizan geles o utilizan leches limpiadoras. No olviden suscribirte a mi canal si es la primera vez que ves este video y por supuesto regálame un like que ya saben que me ayuda muchísimo para que muchas personas más y muchas cucurusas más vean este canal. Las quiero muchísimo y hasta el próximo video. Adiós.